¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Por fin se ha encontrado solución a los bajones de FPS tras la operación. Como sabéis, una vez salió la operación, muchísimo de vosotros me decíais que el juego nos iba igual, que os iba muchísimo peor y ya por fin os puedo dar una solución. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esa solución. ¡Let's go! Vais a flipar una vez sepáis qué es lo que ha pasado con CSGO y por qué el bajón de los FPS. Yo cuando lo he descubierto he dicho, no puede ser. ¿Qué es lo que da bajones de FPS? Es el fondo de la operación. Vais a verlo ahora mismo en pantalla. Ese fondo morado que aparece, eso es lo que hace que la CPU trabaje bastante y por lo tanto tengamos bajones de FPS una vez iniciamos el juego. Para mí esto es una auténtica barbaridad, esto es algo que tiene que solucionar Valve lo antes posible, pero mientras yo os voy a dar la solución temporal hasta que saquen el patch. Vamos a ello. Lo que tenemos que hacer es quitar ese fondo de nuestra interfaz y por lo tanto vamos a modificar un archivo del juego. No afecta para nada a las partidas, por lo tanto es totalmente legal, no os va a pasar nada, lo voy a hacer yo mismo. No vais a tener back de ningún tipo, lo ha probado muchísima gente, lo he dicho yo por Twitter, Instagram, muchísimos youtubers también lo han hecho y a nadie le ha pasado nada porque como digo esto no afecta a las partidas. Estamos como veis en la biblioteca de Steam, tenemos que dar a clic derecho, Manage, que es la penúltima pestaña, disculpad, y damos a los archivos del juego. Como veis va a salir una carpeta, vamos a ir a CSGO, vamos a ir a Panorama, que es lo que nos está jodiendo el juego básicamente, y Vídeos lo renombramos, ¿vale? Y ponemos Vídeos 1. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que no carguen los archivos de esta carpeta, que es la que nos está causando los problemas. Por último, vamos a ir a Propiedades del juego y vamos a ir a las opciones de lanzamiento y tenemos que poner guión no bit, ¿vale? Lo de TickRate es otra cosa aparte, guión no bit es lo que tenéis que poner. Damos a OK, cerramos y vamos a iniciar el juego. Y esto es lo que va a pasar. Y como estáis viendo ahora mismo en pantalla, simplemente lo que pasa es que desaparece ese fondo morado y lo tenemos en negro. Pero chicos y chicas, ya tendríais que tener el problema de los FPS solucionados. De hecho, os voy a enseñar muchísimas capturas de vosotros mismos diciéndome que esto os ha solucionado el problema que teníais, que muchísimas gracias. A ver, ahora aquí por partes, ¿vale? Hay personas que le va mejor incluso que antes de la operación. Hay otras personas que no le va tan bien, pero en un 99% todos han notado una amplia mejoría. Mi opinión, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Probarlo, mirar los FPS como van y si no tenéis problemas, mantenerlo hasta que Valve saque la actualización arreglando esto porque evidentemente es un bug que tienen que arreglar. Y como digo, yo he esperado una semana que Valve hiciera algo, no ha hecho nada y ya me he visto la obligación de subiros esto. Sé que hay mucha gente escéptica diciendo, ¡Wow! Es que modificaros el archivo de juegos, a ver si voy a tener problemas. Simplemente lo único que modificáis es este fondo de vuestra interfaz, única y exclusivamente esto. Por lo tanto, no vais a tener problemas, los FPS os van a ir mejor, no vais a tener ese dropeo de FPS y por lo tanto podréis jugar tan bien como antes. Hay gente que le ha mejorado 100 FPS, hay gente que le ha mejorado 50, hay gente que le ha mejorado 10, pero en definitiva lo que más notas es que no hay esos dropeos de FPS que hacen el juego injugable. Así que chicos y chicas, esta es la solución. Decidme en los comentarios si os ha servido, por supuesto. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.